de negocios que están, algunos operando con dificultad, otros sencillamente cerrados. Hay muchas dificultades en el empleo, la economía está impactada, la población depende mucho del gobierno, pero la movilidad no está restringida. Es un asunto voluntario, ¿qué hace usted de más en la calle? ¿Qué hace usted andando de noche? Pero eso no significa que el que quiera andar, que ande. Nosotros no hemos logrado eso. No hemos logrado porque no tenemos una autoridad en capacidad de lograr las cosas por convicción a través de campañas de concienciación. Para eso está la publicidad institucional, que se hace a través de instituciones como salud pública, si vale el sistema de escolaridad, la misma Policía Nacional y otros organismos más. Pero no, la gente no come con eso. Sencillamente hay que decirle las cosas por la mala y ponerlo a dar testimonio después de lo mal que le fue por haber violentado las normas restrictivas. En fin, pero comenzó el año también con ese optimismo, con esa fe que caracteriza todavía a mucha gente en este país, en este pueblo. Y yo quiero compartir ahora el mensaje del arzobispo metropolitano de Santiago, Monseñor Freddy Bretón, con motivo de lo que fue la primera actividad de la Iglesia Católica al inicio de este año 2021. Santa María, Madre de Dios, esa es la fiesta con que la Iglesia, que es también nuestra madre, nos propone iniciar con buen pie cada año. Y los que llevamos ya largo tiempo en este afán de la vida, pues hemos celebrado esta fiesta innumerables veces, siempre bajo la mirada de ella empezando un tiempo nuevo de sorpresas, porque este 2020 que terminamos nos ha sorprendido grandemente. Como ningún otro año en la vida nuestra de los que todavía caminamos en este mundo, no habíamos visto otro año de tanta dificultad. No se sabe lo que puede aparecer, pero Dios sí lo sabe. Yo una vez me pregunté, hace mucho, ¿y cómo será que el primer día del año, que es tan grande para uno, la Iglesia nos pone a celebrar a la Madre de Dios? Como si dijera uno, no pega mejor que celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que recordar dos cosas. Lo primero es que el comienzo del año civil no coincide con el comienzo del año litúrgico. Van en tiempos diferentes. El tiempo litúrgico comienza con el Adviento, ese es el año nuevo. Y el año civil comienza primero de enero, no coincide. Pero después de todo, la segunda cosa es, que dije yo, pero pensándolo bien, ¿qué cosa hay mejor que iniciar un año civil, en este caso, bajo la mirada de la Madre Santísima? No es mala idea, empezar con la Madre, cualquier Madre, pero especialmente esta, que nunca anda sola, sino con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos tienen que ver con ella, que incluso es llamada Madre de Dios. Así la llamamos en la Iglesia Católica y en alguna otra denominación, que muchos cristianos no la llaman así, ni de ninguna manera casi. Pero nosotros tenemos por tradición honrarla especialmente por ser Madre de nuestro Salvador y especialmente en este día primero de enero, encomendarnos a su cuidado maternal, a su cariño, a su ternura, sabiendo que inmediatamente nos va a poner en manos de nuestro Señor. Porque esa es su tarea. ¿Y cómo estuvieron las cosas de aquel lado, al otro lado de la frontera? Es bueno saber, en Haití no existe el toque de queda. Ciertamente el gobierno tiene activas una serie de prohibiciones, una serie de restricciones para resguardar en algún modo la salud del pueblo haitiano, pero la gente está en las calles. El día de Nochebuena, el día de Nochevieja, el día de Año Nuevo, las cosas fluyeron. En este caso, hay una relativa ventaja del pueblo haitiano al dominicano. Miren ustedes, y aquí me quiero enfocar en lo que es la clase media. Uno de los principales, digamos, anticuerpos que pueden ayudar a que el COVID-19 o no le dé o no le ataque de manera agresiva al ser humano es si asumimos la vitamina E, la vitamina D y otras más, que fundamentalmente están en el sol, están en el ambiente, están en el salitre de la playa, están en ese ambiente de la jornada de construcción de un ciudadano que vive de esta tarea, o el mecánico que está en las calles, o el que está día a día tomando el sol cotidiano, que es propio de la región tropical en que nos encontramos. Entonces Haití registra un índice de positividad menor al que tiene la República Dominicana. Incluso la población haitiana que vive en nuestro territorio también goza de esa relativa ventaja. Les ataca menos el COVID-19 a los haitianos que a los dominicanos. Y de padecerlo, entonces son asintomáticos muchos y ni siquiera se dan cuenta de que padecieron o que padecen la enfermedad, aunque sí la transmiten, que ese es el problema de la positividad y lo que es lo asintomático. Si usted lo tiene y no lo sabe, fácilmente lo transmite. Entonces, como dice la grabación por ahí, el niño que dice, abuelo, cuídese que el COVID está matando a los viejos. Lamentablemente es la población mayor de 50, mayor de 60, mayor de 70, la más vulnerable ante este virus. Pero también los que padecen algún tipo de comorbilidad. O sea, hay una alta población que es, digamos, padece de hipertensión. Hay una alta población que padece de diabetes. Hay una población considerable que padece de cáncer. Hay una cantidad de mujeres embarazadas que también se hacen vulnerables. Y hay una población envejeciente. Entonces, si vamos a englobar, probablemente el 40, 45% de la población dominicana cae en ese grupo de vulnerabilidad. Los demás son los más fuertes, los más resistentes. No, son los portadores sanos que pueden empujar a dañar esa otra parte de la población, que son los padres, que son los abuelos, los bisabuelos o los enfermos. Entonces, por eso todos tenemos de algún modo que contribuir. Pero vamos a Haití. Un video breve en que una persona, a través de una grabación de un celular, dice que no pasó nada, que en las calles de Haití se camina libremente, que no hay toque de queda, que la gente no está respetando las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, la OPS, los organismos sanitarios, de que hay que distanciarse, de que hay que usar la mascarilla, de que hay que mantener normas de higiene, y sobre todo que hay que hacer la práctica del confinamiento en la medida de lo posible. Veamos este video. Aquí todo está muy bien, ni toque de queda, ni nada. No hay corona, Haití, Cabo Haitiano, la segunda ciudad. Gracias. 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 Gracias.